Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a realizar un trabajo diferente, vamos a realizar arte naif. Pues bien, ustedes se preguntarán, ¿qué cosa es? Pues bien, el arte naif se caracteriza por la ingenuidad y creatividad que cada artista plasma en sus vídeos y se caracteriza también por los colores brillantes y contrastables. Les voy a mostrar un poco lo que es el arte naif. Este es un arte naif y tiene como también característica que tiene un delineado negro fuerte, ¿ven cómo está delineado? Pero este está realizado con pintura acrílica. Lo que nosotros primero vamos a comenzar es a realizar nuestro arte naif, pero con colores, simplemente con colores. Así que, ¿qué les parece si comenzamos a realizar nuestro primer arte naif? Bien chicos, lo que vamos a necesitar para realizar este trabajo son colores. Bueno, acá yo tengo, es una caja de colores que, bueno, recién he adquirido, que tiene una variedad, ahí les voy a mostrar, ¿sí? Tiene tres niveles. Ahí tienen todos los colores que puedan necesitar, ¿no? Y que puedan contrastar, porque lo que van a hacer es eso, ¿no? Pero no se preocupen, simple, así como yo también, los colores que tenga en casa los he ido reciclando y simplemente con eso también puedo trabajar. Así que no hay problema, ¿sí? Para esto, yo les voy a mandar este diseño, pero yo lo voy a realizar en una hoja, la mitad de hoja, pero ustedes lo van a hacer en una hoja entera. Si desean, lo pueden imprimir en hoja de papel normal, así como esta, o jabón, o pueden imprimir en una cartulina, que es más gruesita, ¿sí? Y también van a necesitar un plumón negro, un plumón negro grueso. ¿Para qué? Porque yo cuando te envíe la imagen, el grosor de las líneas van a salir delgadas. Entonces, Ardenaif se caracteriza por líneas gruesas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a delinear toda la imagen con mi plumón grueso. Bien, vamos a comenzar. Vamos a hacer nuestro polibri. Esta va a ser nuestra primera imagen para esta semana. Bien, voy a coger el color que yo crea conveniente. Ojo, ustedes pueden pintarlo de los colores que ustedes deseen. Yo voy a coger estos colores que ahorita voy a pintar como opcionales. Ustedes lo pueden hacer libremente, ¿sí? Entonces no hay problema por ese lado, porque justamente Ardenaif se caracteriza por eso, ¿no? Porque es de manera libre y espontánea, ¿sí? Ven, chicos, miren por acá. Miren, he pintado, siempre se pinta con el color, digamos, más claro, pero intenso, ¿ven? La idea tampoco no es que le hagan hueco la hojita, sino que le hagan un trazo fuerte y luego simplemente lo contrasten pues con otro color. En este caso, yo lo he contrastado con un murado. También lo pueden hacer con color azul. Deja que quede muy bonito. Así. Igual el verde, ¿no? Le he puesto un verde claro y luego lo he contrastado con un verde oscuro. ¿Sí? Así vamos a ir realizando todo nuestro Ardenaif. Vamos a empezar por el tallito, lo voy a hacer más oscuro. Aquí voy a, he cogido un verde más clarito. Y lo voy a contrastar con el oscuro. Siempre hay que contrastar sobre todo en las esquinas. Porque ahí es donde le dan profundidad. Y en los puntados. Lo voy a hacer. A ver. Estoy pintado. Y aquí. Vamos a dar un poco más de contraste. Siempre en los filos, ya chicas. En los filitos. Aquí lo he pintado muy suavecito. Hay que darle un poco de fuerza. Y simplemente. Vamos a darle también. Aquí. Con otro verde que he cogido. Le vamos a dar. Haciendo rayitas, ¿eh? Acá también. Listo. Vamos a continuar con esta flor. Ven, chicos. Aquí, miren. He pintado ya el colibrí. Y lo voy a enfocar un poco más de cerca, ¿eh? Un color suave. Luego, un color más intenso. En los amarillos, siempre lo pueden contrastar con lo que es o el rojo o el anaranjado. Y en el fucsia, como les dije, con el morado o el azul. O sea, acá miren, por ejemplo. Este era anaranjado. ¿Con qué lo he contrastado? Con un rojo. ¿Ven? Igual aquí, estoy haciéndolo con el morado. Este ya está en el fucsia. Acá tengo un azul. Ahí les voy a mostrar cómo se hace, ¿eh? Ahí está. En el monocontraste. Bien. Me faltaría por aquí. Aquí le estoy dando... Un poco de efecto. Con un rojo así intenso. Además, este... Es, digamos, como que... Ya he notado el color guinda, ¿no? Así, ¿eh? Así me va hablando así. Aquí. De esta manera. Otro efecto, ¿eh? Así. Bien. Ahora aquí en el naranja, igual. Trabájenlo con el rojo. Con el ojo o con... En el caso que estoy agarrando el guinda, ¿no? E incluso pueden coger el marrón también, ¿no? Así que no es problema. Entonces, así vamos a empezar. Aquí ya prácticamente estoy culminando. Así que yo sé que ustedes lo van a hacer mejor todavía. Bien, a esta hora les voy a presentar cómo pulminó nuestro trabajo. Bien, chicos. Aquí tenemos nuestro trabajo pulminado. Así que espero que ustedes lo pongan en práctica. Y no se olviden de llevar sus evidencias en la plataforma. Y nos vemos hasta la próxima clase. ¡Suscríbete al canal!